a rubios al once a mi a mi no olvídalo ¿a quien? ¿a quien? ¿a quien? hey mami déjalo se para solo pero que la meta no déjalo se para solo no no se la pedí déjalo se para solo Hijo de puto Chafi Chafi Oh no Otra vez Hey mami What's up with the frijoles Mami Chafi Yo que Tu grito La típica frase No puedes Tienes que esperarte